Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, buenos días. Nos encontramos con la obstétrica Melisa Landriel y la odontóloga Rocío Martínez. Estamos en el Jardín Maternal Estrellitas, un gusto de recibir las chicas y realmente esperando este encuentro para que puedan ofrecerlo a las jóvenes y a las mujeres que tengan intenciones de escuchar un poquito estos temas que tienen que ver con la femineidad. Bueno, las dejo a ustedes para que nos puedan explicar un poquito de qué se trata. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Melisa Landriel, soy obstétrica. Y yo soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenecemos al equipo de médicos comunitarios del municipio de Maipú y en este momento estamos en el Jardín Estrellitas por dictar una charla sobre el proyecto de cuidados femeninos que incluye la importancia de la realización del PAP, de la mamografía, la higiene personal, la importancia de la actividad física y ella está encargada de la higiene eucal, tratar de proteger a los dientes, la importancia de la técnica de cepillado que debe realizarse especialmente a la noche, después también planificación familiar, cuando uno quiere quedar embarazada o no, el control de salud que debemos realizar. Bueno, en fin, realmente ustedes sabrán de qué manera vendrán las preguntas y de qué manera podrán resolver distintos cuestionamientos que las familias tienen. Simplemente agradecerles la presencia y desearles que tengan un muy lindo encuentro con las mujeres que las esperan. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. ¡Gracias! Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. AITA es uno de los mejores programas de nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido, donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ello llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, aquí estamos muy contentos desde el área de cultura para presentar y convocar a toda la comunidad de Maipú a lo que va a ser este festival, este festejo que nos aporta la provincia de Buenos Aires a través de Acercarte. El programa Acercarte que tiene un cúmulo de actividades para todo el fin de semana, desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo también a las 3 de la tarde comenzando y finalizando todo a las 23 y 30 horas. Es decir, tenemos teatro, tenemos stand-up, tenemos pintura, arte callejero, talleres, cine móvil, cine 360, con buenas propuestas cinematográficas, biblioteca, con toda una actividad de especialistas y también presentación. Va a estar Antonio Virabén con el tema de qué es la música o qué leen los músicos, mejor dicho. Y así un cúmulo de actividades para que los maipuenses puedan volcarse durante un fin de semana a estar y ver lo que más les agrada y con unos importantes cierres que nos convocarán a todo Maipú y la zona. Bueno, como decía Marina, va a ser un gusto recibir este proyecto que llega desde la provincia, obviamente que para los maipuenses en cierta forma nos va a llamar la atención. No hemos tenido la posibilidad a lo largo de estos años de recibir tamaños festivales, de tenerlos aquí en Maipú a través de las gestiones que se han realizado, obviamente, ¿no? Bueno, como decía Marina, es una agenda importante durante los dos días. De mi parte, y en esto coincidimos con Marina, bueno, es mucho el trabajo que hay que hacer, es por eso que también pedimos la colaboración, la ayuda de todos los maipuenses que se sumen con ánimo de festejo y de disfrutar esta posibilidad que tenemos gracias a, bueno, como decíamos, a la provincia y bueno, las gestiones que ha hecho Marina en conjunto con el intendente a nivel provincia, que, bueno, han traído este acercar que ha recorrido parte de la provincia y bueno, hoy nos toca aquí en Maipú disfrutar de los pericos, disfrutar del chaqueño Palavecino, que sabemos que hay mucha gente, tanto para los dos artistas, mucha gente que los está esperando. Y bueno, sabemos que además de que mucha gente de Maipú va a disfrutar de estos espectáculos, sabemos que es mucha la gente que va a venir de afuera, es por eso que apelamos a la buena predisposición de todos los maipuenses, que sabemos que somos de recibir bien a las visitas y bueno, disfrutar de esto, de esta posibilidad que nos da la provincia y bueno, tenemos que disfrutarla. Así es, como dice Ángel, volcarnos a disfrutar, a disfrutar de este, bueno, este acontecimiento que hoy, que este fin de semana va a estar sucediendo, el 20 y el 21 va a estar sucediendo en Maipú, sin invitarlos a volcarnos, a encontrarnos, a acercarse, a acercarse a la cultura, a esta calidad de cultura que vamos a tener en el escenario. Toda está puesta en escena, van a estar presentes todas las autoridades del Ministerio de Cultura, van a estar aquí alojados en Maipú, es mucha la gente que va a llegar, estamos hablando de arriba de 150 personas que van a andar entre hoteles, circulando por Maipú y en el armado de todo lo que es esta estructura. Realmente es una movida muy grande, muy fuerte, pero esperemos que los maipuenses sean gustosos de aprovecharlo y disfrutarlo y bueno, y extender, invitar amigos y compartir un fin de semana diferente en la comunidad de Maipú. Van a tener de todo, desde todo lo que es en el predio hasta las obras de teatro que es posterior a los cantantes, como bien dijo Ángel, a los pericos, posterior a los pericos va a estar en el teatro, que hay que sacar las entradas en la parte de informe del predio, para luego en el teatro va a estar Graciela Borges con Entre Nosotras. Y va a estar también la obra de teatro Bululú, el día domingo, después del chaqueño Palavecino, en el teatro de Oski Guzmán, con Oski Guzmán. Así que bueno, hay para todos los gustos, para todas las artes, para realmente disfrutar y apreciar de lo que va a ser acercarte en Maipú, y toda también la cobertura periodística. Ustedes pueden ver que todos los sábados en TN se pasa cada lugar que va a acercarte, porque están simultáneos en tres lugares de la provincia para poder lograr esta movida importante que ha decidido María Eugenia Vidal como gobernadora, de llegar con el mismo espectáculo, con la misma calidad de espectáculo a toda la provincia. Es decir, ella quiere llegar a cada municipio, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires van a estar disfrutando de este acercarte. Y bueno, y el 20 y 21 de mayo nos toca Maipú. Y esto, bueno, esto habla de una provincia federal, de una provincia con igual oportunidades. Y bueno, y esta mirada yo creo que la tenemos que acompañar y disfrutar, porque a esto nos invita la gobernadora, a sumar cultura y a disfrutar de la cultura. Así que bueno, esperamos con todos compartir y van a estar seguros los medios, haciéndole nota a la gente, compartiendo lo que es este clima de alegría que se va a vivir el 20 y 21 de mayo en Maipú. Bueno, por último, Marina, agradecerles obviamente al equipo que tenemos aquí en Cultura, que ya está trabajando, poniéndose este festival, este proyecto al hombro, como también a todas las partes que hacen a la municipalidad de Maipú, las demás áreas que también están trabajando y agradecer a las instituciones. Bueno, agradecer, seguramente después más tranquilo vamos a agradecer a todos, pero bueno, a los bomberos, la policía, la cooperativa, de toda la gente que necesitamos para que esto salga bien, salga perfecto, o por lo menos lo mejor posible, para que todos lo podamos disfrutar. Y aprovechamos también para invitar a las instituciones locales, las ONG, las entidades de bien público que se quieran acercar, para poner puestos de comidas, se ha habilitado el paseo de comida para, o sea, lo que tiene que ver con lo gastronómico, para todas las entidades de Maipú, así que bueno, todos los que quieran pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, así nosotros le damos los requisitos que hay que cumplir, unas pautas que hay que respetar, y pueden estar trabajando para recaudar algún dinero que siempre está haciendo falta. Sí, también los artesanos van a tener su lugar. Por ahí informarles que no, es decir, esto tiene toda una estructura que hay que respetar, que la provincia manda todo un croquis y van a organizar durante esa semana de estructura, y nosotros hemos determinado otro espacio que ellos a distancia nos piden que esté a bastante distancia del lugar para todo lo que es la parte de predio de comida, pero dentro del mismo predio, es decir, van a tener un lugar determinado, ya sea los artesanos, como todas las ONG, las cooperadoras de colegio, los alumnos que quieran poner algún quincho, por favor, vengan a notarse para poder organizar y reordenar todo con tiempo. Bueno, también agradecer a todos los hoteles y alojamientos de la comunidad de Maipú, porque todos ellos abrieron también las puertas para poder realizar este evento, porque bueno, hay sistemas o formas que tienen que esperar, que tienen que preparar para poder albergar todo esto, así que gracias también porque, bueno, Maipú una vez más se abre también para que estas cosas se puedan dar en nuestra comunidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!